Cada una persona no solamente de la literatura, sino también de la naturaleza, que también nos invitaba el profesor Juan Bosa a defender cuando se dio la primera lucha de la defensa de Loma Ortega, fue don Juan que nos dijo luchen y defiendan el medio ambiente, fue el primero que enfrentó a Falcondo, lo enfrentó porque estaba opuesto a la explotación minera, en el caso de La Vega, como lo hizo también Monseñor Antonio Flores, que merece también una dedicatoria de un bosque, porque fue un defensor a rajatabla, como decimos los dominicanos, del medio ambiente. Esa historia fue el de este bosque de vida que iniciamos la cooperativa, el ayuntamiento municipal de ese entonces, que nos la ofició y que estamos trabajando y tendremos una próxima jornada en Alboleda 5. Nosotros ya hicimos una agenda de actividades, recuerdo que esa fue la asignación que se me hizo a mí en la junta directiva, entonces tú mismo me dijiste, ¿qué tal Felicitú hace una propuesta? Y luego la depuramos, la actividad. Y yo decía cuando íbamos a motivar, mira, don Juan nada más no son calles, puentes, carreteras y edificios, don Juan es vida y yo pienso que tiene que perdurar lo que él simbolizó, que fue el amor a la vida del ser humano, su dedicación especial. Y como estamos en 100 años, que esos 100 años se multipliquen con vida, más allá de la falta y del hormigón y la varilla. Y pienso con algo que simbolice la vida, como fue don Juan Bosque. Vamos a hacer un bosque, como nuestra identidad que hemos tenido comúnmente nosotros, con la defensa de la biodiversidad. Vamos a dedicarle, entonces, el ingeniero César Arturo Abreu le pedimos, díganos un área que usted haya urbanizado, que hayan áreas institucionales, que la podamos tomar como bosque, que no hayan siembra. Entonces dijimos, vamos a sembrar caoba, porque don Juan se identificó mucho con la caoba y con la palma dominicana, la palma disqueyana, porque la caoba es una de las maderas más preciosas del mundo. La caoba dominicana. No, la caoba dominicana llevan los españoles en el segundo viaje. Y están en Granada ya, todavía están en Granada. Y el escorial en Francia también. En ese museo y en esa iglesia de Granada están todas puestas ahí, la caoba dominicana. Entonces, yo recuerdo bien que las primeras siembras se hicieron entonces a principios de junio. El cumpleaños centenario de Don Juan fue el 30 de junio del año 2009. Y ya en los primeros días de junio nosotros vinimos a hacer una jornada de siembra. Siempre recuerdo que no llovía por esos días y nos facilitaron desde el ayuntamiento un camión Sistena para poder proveerle agua a las plantas. Entonces, hicimos una plantación. Luego, hubo que, en combinación con la comunidad, que también se le invitó a participar para cuidar ese bosque que vemos aquí con nosotros. Por eso es la razón, para que los jóvenes conozcan por qué se llama. Profesor Juan Bosch, así seguiremos buscando probablemente otro parque ambiental, otro parque de vida, que lo podemos dedicar muy bien a una personalidad que amó Panto a la naturaleza y a la vega con la hermosa. Sí, porque entendemos que lo que defendemos del medio ambiente, protegemos el medio ambiente, lo que estamos involucrados con lo que es la vida. Si la ecología no se puede vivir, si la economía tampoco se puede vivir, pero la economía sale de la ecología. Pero mantener la vida y el caso naturaleza, que nos da tanta vida, el aire, el agua, ver cada pajarito en cada árbol, mariposas, eso es maravilloso. Entonces, dedicarle a personas que hicieron algo por esta patria, que sembraron algo, pero que soñaron siempre con una mejor patria. Qué mejor decirle, aquí está tu vida, aquí está tu recuerdo. Porque a la calle le pasamos por encima, pero eso no, eso hay que cuidarlo, eso hay que valorarlo. Así que en este recorrido, Félix, que estamos haciendo, porque parte del acuerdo con el ayuntamiento municipal es como recatamos pequeños parques ecológicos y este es el primer bosque de vida que tiene la vega. Que tiene la vega. Y creo que de los pocos bosques de vida en la zona urbana, urbana, sí, que esperamos rescatar con medio ambiente, con el ayuntamiento, pero darle sentido de vida de verdad, que la gente venga a perciar. Desde República Dominicana específicamente, por eso vemos elementos integrantes, que además de caoba y roble dominicano, también vemos las habillas, también vemos la palma quisqueyana, la palma dominicana que engalana el valle con sus penachos de hojas, con sus flores, con las iguas palmeras, con las abejas que van a buscar el pólen o el néctar de las flores. Bueno, estamos en este recorrido en el bosque de vida, profesor Juan Bosch, vamos a seguir porque estamos haciendo un levantamiento especial para todas las personas.